La lucha y la batalla están dadas. Nosotros estamos de acuerdo con cada una de las gestiones que haga el Ministerio de Salud para que efectivamente celebre en erradicar los creaderos de los mosquitos que provocan enfermedades como el dengue y el chikungunya. Esta vez fue la comunidad de Bellavista quienes recibieron el apoyo de todos y cada uno de los funcionarios tanto del Ministerio de Salud como tal, así como la municipalidad, el programa Manos a la Obra y efectivamente aquellas personas voluntarias que duraron toda la mañana recogiendo de todas y cada una de las casas en Bellavista a aquellos posibles creaderos del mosquito. Nosotros estamos conscientes de que este tipo de campañas deben de ser de todas las semanas y en todos los lugares. No podemos perder la batalla ni mucho menos la guerra en contra de estas enfermedades. Tenemos adultos mayores, tenemos niños en nuestros hogares y debemos de cuidarlos. En esta etapa en que ya pasan un poco las lluvias y empieza a aparecer el tema de final de año con el verano nosotros no debemos de bajar la guardia. Nos interesa la salud de todos los costalicenses, nos interesa la salud de la gente que vive en el Pacífico Central. Por eso estaremos acompañando al Ministerio de Salud y le estaremos comunicando a usted las fechas de las siguientes campañas que se puedan hacer en beneficio y en mejora de la salud. Maquinaria, muchas bolsas, muchas manos, pero principalmente la alta conciencia que ha generado el Ministerio de Salud con otras instituciones del Estado en el sector de Punta Arenas para erradicar los criaderos del dengue y combatir esta enfermedad. Una iniciativa que está generando el Ministerio de Salud y me acompaña la doctora Erika Jiménez, directora del área de salud Punta Arenas Chacarita, acerca de esta iniciativa que no solamente es la primera, sino que van a ir muchas más y que nosotros acá en Color TV estamos de la mano para que usted conozca y sepa cuáles son las fechas en las cuales usted puede limpiar también su casa y aportar entre todos esta lucha contra las enfermedades. Doña Erika, gracias y bienvenida a través de Color TV. ¿Y qué importancia tiene para el Ministerio de Salud, para la salud principalmente, este tipo de campañas? Claro, bueno, es importante sensibilizar a la población al respecto de la disposición que tenemos de los residuos. Hemos encontrado muchos residuos acumulados debajo de las casas. Bueno, como esta es una zona de inundación, las casas están un poco elevadas. Entonces, por debajo sí se han encontrado gran cantidad de acúmulos de plástico, básicamente. Y es muy importante que la gente se eduque al respecto, ¿verdad? Y tenga una disposición adecuada de estos residuos, ojalá en un basurero, con tapa y demás. Y bueno, lastimosamente no es así. Entonces, todas las instituciones nos estamos abocando a la tarea de recolectar todos estos residuos para educar con el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la gente, o sea, esto se ha dicho siempre, pero cómo hacer para que la gente lo haga y lo cumpla? Bueno, eso es un reto, ¿verdad? Que tenemos todos, todos como ciudadanos costarricenses que somos. Es un reto porque la cuestión de la disposición de la basura, ¿verdad? Es un problema cultural, no del porteño, sino del costarricense en sí, ¿verdad? Tenemos que educarnos todos, como ciudadanos y como funcionarios públicos. Me llamó la atención que muchas de las viviendas, que si bien es cierto, no tienen los recursos necesarios, ¿verdad? Materiales y hay pobreza, porque para nadie es un secreto. Hay limpieza, o sea, no todo es oscuro, no todo es negativo. Y llama la atención, ¿verdad? Que la pobreza no tiene por qué estar relacionada directamente con suciedad. Eso es importante. Doctora, próximas fechas de ese tipo de campaña, me parece que en el barrio El Carmen... Claro, bueno, el otro mes vamos a estar en Punta Arenas, ¿verdad? En el barrio El Carmen, y ahorita no le preciso la fecha, pero estamos en la logística de la actividad que se va a realizar en Punta Arenas. Y están todos, ¿verdad? cordialmente invitados para sensibilizarlos con respecto al tema de la disposición adecuada de residuos. ¿Qué otras instituciones participan en este tipo de campaña? Sí, bueno, eso es importante. Las alianzas interinstitucionales han sido muy efectivas y muy acertadas con la ayuda de la Municipalidad de Punta Arenas, de Limas, bueno, la Cruz Roja que se ha hecho presente, la Caja Costarricense. Bueno, no sé si se me quedaran algunas por fuera, pero han sido alianzas interinstitucionales muy efectivas. ¿Y que las demás instituciones se puedan ir sumando? Claro, claro. De hecho, esa es la idea, ¿verdad? De que todos adquiramos conciencia al respecto y entre más manos, mejor, ¿verdad? Así es. Hagamos un reto. Yo les pido que también en sus casas, no necesariamente mañana vamos a llegar con toda esta cuadrilla, esta fuerza de limpieza, pero empecemos en nuestras propias casas. No hace falta que tengamos un funcionario vestido de azul o de blanco o bien de naranja, que nos pida nuestros residuos, que nos pida nuestra basura, porque a veces ni siquiera la reciclamos. No hace falta que lleguen estas personas para que nosotros empecemos a hacer la conciencia y el combate efectivo en contra de estas enfermedades. Está en todos, está en nosotros, está en usted también, que hagamos entre todos esta lucha y la ganemos. Soy Cristian Campos y desde el sector de Villavista, en compañía de la doctora Arica Jiménez, del Ministerio de Salud, estas son mis noticias. Gracias. Gracias. Gracias.